Numerosos son los dispositivos de aplicación internacional cuya concepción debemos a la ciudad de unos cuantos argentinos misionarios, entre ellos el sistema dactiloscópico o de clasificación de huellas digitales concebido en 1891 por el policía Juan Bucetich, el Bypass Cardiaco creado por el doctor René Favaloro en 1967, el Bolígrafo patentado en 1943 por el bondadoso argentino húngaro Ladislao Viró, la milanesa a la napolitana, puesta en circulación por el cocinero Jorge Lagrota a comienzos de la década del 40 y la picana o parrilla diseñada por Leopoldo Polo Lugones, hijo del renombrado poeta a principios de la década del 30. Esta última alcanzaría muy pronto fama mundial al ser implementada por los policías sucedáneas del mundo entero. Tal fue el éxito obtenido por este ingenioso método de tortura que le valdría el unánime reconocimiento de los altos mandos de la Escuela de las Américas como uno de los procedimientos favoritos de contrainsurgencia.